hola y bienvenidos a itchiyonokana oriente noticias un filtro una prisa sagar y gracias por suscribirte por darle clic a la campanita por dejarme a la caja de los comentarios tu comentario tú me gusta y a través de la cuenta de paypal nos puedes hacer un donativo para si quieres que siga este canal bueno antes que nada la gente sigue rebuznando la que no le interesa y no suscriptora de aquí porque de una vez les aclaro gente yo trabajo para mis suscriptores de itchiyonokana yo no trabajo para la ronfla que viene aquí a despotricar que porque los vídeos son muy aburridos que porque no se me notan experiencia chalala chalala si no les gusta gente se pueden largar a otro canal muy fácil aquí no se les tiene a fuerzas no nos interesa su opinión y obviamente cuando no es constructiva cuando es destructiva nomás por vociferar haganlo ustedes hagan sus vídeos y súbanlos así que se sienten productores directores de arte se sienten este como se llama aquellos que manejan súper bien la tecnología así es que se pueden ir por la puerta muy grande que yo aquí no los tengo a fuerzas por lo tanto vamos a hablar que tenemos un noticiero super express y rapidito con lo que respecta a lo que está sucediendo en asia porque nos tiene bien capturado con lo que respecta a lo que le sucede allí dragon que es con el que vamos a abrir la nota y hemos visto ante todo esto de que la policía está confirmando que ya comenzaron las investigaciones en contra de y dragón basado solamente en las palabras de una persona ya admitieron que y dragón está siendo investigado no tienen evidencia física y bueno que esta no es una investigación que sea irracional y bueno la gente ya empezó a cuestionar que esto ya está muy raro un oficial de policía comentó de la agencia de policía nacional allá en corea del sur que las investigaciones donde involucran estupefacientes involucra no sólo los resultados de el análisis forense y nacional pero también las declaraciones que están involucrados con los forenses y con los datos para determinar si es que hay un cargo estipulado a todo esto él explicó por lo tanto las investigaciones no son fáciles porque el hecho se sabe que hay una ficha anterior de investigación antes de que se aclare toda esta evidencia y que fuera todo asegurado pero la investigación está siendo conducida de acuerdo con procedimientos legales un policía explicó que es verdad que han comenzado las investigaciones basadas en las declaraciones solas sin evidencias físicas pero agregaron que están relacionadas a declaraciones pero que todavía no tienen todo por confirmado continuó de hecho para confirmar todo esto nosotros comenzamos una investigación antes de que se presentaron cargos y se conocieran a través de los medios mientras tanto y dragón pues fue fichado porque un señor a de un una declaración de acuerdo con el canal a de corea del sur este señor dijo en una investigación policial que a principios de diciembre del año pasado después de que el señor y yon kwan fue al baño de ese negocio traía un paquete sospechoso que fue encontrado después en el baño y el señor yon kwan piensa que esta actitud ya era lo suficientemente extraña pues en lo que son peras o son manzanas esto sigue dando de qué hablar porque no sólo cuérense que está allí dragón envuelto en todo este bochinche sino también recordemos que está el actor lee si un guión que ya se presentó a las autoridades también está siendo investigado por estos cargos aparte yo te platiqué acuérdate ante todo esto que las acciones por este escandalito con lo que respecta al negocio de la industria coreana está bajando en activos entonces si les pegó duro de nueva cuenta que sus actores cantantes pues sigan con esas este cuestiones recordemos que ya los toman como ejemplo la investigación con lo que respecta alice un guión que tiene 48 y el dragón de 35 ha enfrentado muchas críticas y están encontrando muchas dificultades al respecto en respuesta a la policía explicó que esto es un reto a la investigación y a conducirla cuando la información sale en una investigación previa en un escenario y después lo que se hace es que aseguran la evidencia o sea primero te acusan sin pruebas sale a los medios ya te dieron el quemón en lo que ellos se ponen a averiguar si sí o si no esto sucedió a decir verdad este día que en una conferencia de prensa los investigadores de crímenes de estupefacientes se asentaron en declaraciones comprensivas incluyendo el resultado que va a arrojar el análisis que están haciendo los forenses allá las declaraciones de estos individuos relevantes y la evidencia forense entre otras cosas que van a ser ahí de pruebas de algún modo todo esto es prematuro en un nivel categórico y una investigación excesiva se asentó en un nivel categórico y se asentó en un nivel categórico y se asentó en un nivel categórico y se asentó en un nivel categórico para el conocimiento de los oficiales y declararon lo siguiente es verdad que la investigación fue iniciada basada en declaraciones sin evidencia clara como te lo dije anteriormente entonces ellos dicen que van a continuar investigando y se van a asentar y ajustar a lo que es la ley entonces así es como vemos que va surgiendo esta historia que sigue dando de mucho de que hablar y pues obviamente les vamos a seguir trayendo que sigue con este escándalo por lo tanto también tenemos buenas noticias para la gente que le gusta el kpop ¿por qué? ¿qué creen? me encontré con esta imagen que es la empresa Hive y ustedes saben que manejan avitis ¿qué creen? ellos acaban de establecer una subsidiaria para entrar al mercado latinoamericano bueno pues ya se dieron cuenta por si no lo saben de que México era la gran puerta de entrada para que BTS subiera a Estados Unidos aunque a nosotros nos relegaran y nos dijeran que no era cierto ¿cuántas veces trataron de entrar a Estados Unidos y no podían? entonces Hive se acaba de espabilar y ahí les va resulta que la base está aquí en México y estableció Hive Latin America ahí nomás para que se den una idea y esto se va a enfocar a desarrollar nuevos artistas y contenido para el mercado latinoamericano y ahí les va para que más les dé coraje porque sus estrellitas marineras de aquí que les presuma en Corea no les están diciendo lo que va a llegar aquí a México así es que aquí tenemos un poquito de todo esto en una conferencia de prensa Hive anunció que va a establecer Hive Latinoamérica una corporación que tendrá artistas para que entren a Latinoamérica a su mercado desarrollar nuevos artistas y contenido de Hive y estará aquí en México esta agencia va a tener artistas nuevos en desarrollo y otros proyectos que van a estar en desarrollo Hive Latinoamérica va a reclutar productores que estén de alto nivel para entrenamiento y desarrollo así como artistas sistema de repertorios y esto lo están planeando ellos que sea en un término bastante largo para probar el sistema del K-pop en el género latino échense ese trompo a la uña o sea Corea está viendo un negociazo aquí en México que obviamente va a poner a prueba esos sistemas a ver si resultan y pueden Hive Latinoamérica el director será Isaac Liposin fundador de contenido Exile y fue previamente el CCO de Univision y de Televisa o sea que van a implementar ambos procedimientos va a estar muy interesante también se le conoce por producir series como El Chapo entre otros shows de televisión Latinoamérica también adquirió Exile Music y Exile Contenido entonces les estoy dando aquí la primicia que si se ponen ahora sí que entre más vayan uniendo fuerzas yo creo que a estas alturas del partido Corea ya es una investigación de mercado y sabe que aunque quieran que no todavía Televisa sigue siendo fuerte y entonces si se les prende el foco pueden empezar a crear contenido en conjunto con Televisa y Univision si ya están mandando llamar un productor que estuvo en Univision entonces agárrense porque contenido va a ver y finalizamos este noticiero rapidito con que malas noticias para el mundo del J-Rock esto tiene que ver con nuestro querido bajista llamado Hit falleció tuvo una batalla con el cáncer él fallece a la edad de 55 años y fue fíjense el 29 de octubre y hasta apenas estamos sabiendo de esta noticia en la página oficial de X-Japan dice con gran tristeza anunciamos que nuestro bajista Hit tuvo una batalla con el cáncer colorectal murió a los 55 el 29 de octubre su cáncer se encontró durante un examen en junio de este año se fue rapidísimo a pesar de estos esfuerzos que batalló con la enfermedad su condición declinó de repente en octubre tomó su último suspiro en el hospital queremos expresar nuestro sentimiento gratitud a aquellos quienes animaron a Hit a través de su vida nosotros los integrantes de X-Japan le deseamos una buena despedida a Hit pero estamos profundamente tristes y pues suficientemente tristes por su pérdida repentina tributos individuales para X-Japan para los integrantes se van a compartir en el sitio oficial de Hit su habituario está programado para salir en mediados de noviembre de acuerdo con los deseos de la familia pero se anunció el día de hoy debido a que pues hubo una cobertura a decir verdad que no se deseaba en ahora sí que los pocos días que transcurrieron el funeral va a ser solo para la familia y la familia no pide ninguna visita ni donaciones o flores que le lleven también no se sabe cuando se va a enterrar los restos apreciamos su entendimiento y sí pues que descanse en paz nuestro querido Hit y sabemos que los japoneses en ese sentido algunas familias son muy reservadas para las personas que que fallecen y es entendible que no quieran tener ahorita presencias de cámaras ni nada entonces hasta aquí les dejo este pequeño resumen de noticias que fue noticiario flash para que se den cuenta que pues estamos al pie del cañón y sin embargo pues tenemos esto regálame tu like suscríbete dale click a la haga la campanita la gema en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta nos vemos hasta otro video bye bye